En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias se reúnen con voceros de proveedores y trabajadores afectados por la falta de pago de la firma portuguesa Mota Engie, que construye el intercambiador de la Virgen de la Gran Vía Yuga. Asamblea de Santander sesiona este jueves en el corregimiento del centro para analizar el impacto del proyecto La Sira Infantas en 11 años de explotación por parte de la OTSI y Ecopetrol. Y en deportes. En controversia se convirtió en rueda de prensa el anuncio de Óscar Upegui como nuevo manager de las divisiones inferiores de la Alianza Petrolera prendió el ventilador. El director del Inderma invitó a la Junta Directiva a replantear la decisión contra el líder deportivo que según Cristian Juliao ofendió a la ciudad. Y al cierre espere en esta emisión detalles del video con el que la Academia K.A celebra su quinto aniversario. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Denuncia, líder en limpieza en las noticias del noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información luego de varias horas de bloqueo a la carretera nacional y tras la presencia del alcalde Darío Echeverry, proveedores y trabajadores de la Gran Vía Yuma levantaron la protesta. El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, hizo presencia este martes en la carretera nacional donde proveedores y trabajadores reclamaban con un bloqueo a esta arteria vial los pagos que tiene pendiente con ellos la firma portuguesa Mota Engin. Esta es una obra votada, entonces nos presentaron aquí que eran unos portugueses, nos dijeron que era como haber contratado allá a Cristiano Ronaldo y nos salió un paquete, nos pagó un piquete porque eso nos dijeron que era una obra, una firma muy grande que tenía un músculo financiero, mejor dicho, que era de las mejores del mundo. ¿Y quién son? No tienen para pagar 5 mil millones de pesos, ¿qué puede esperar entonces uno para decir que es una firma de gran categoría? El alcalde Echeverry responsabilizó a Ecopetrol por la selección de firmas contratistas que terminan abandonando obras y con deudas millonarias con el comercio local. Al final de cuentas el que trae la persona a engañarnos fue Ecopetrol, ¿quién trajo el contratista acá? Los empresarios nuestros de la mejor voluntad le sueltan las mercancías, los bienes y servicios y luego se quieren ir sin pagarle y además entonces generan problemas laborales también. Hoy llevamos cuántos días, casi 80, 90 días, 95 días y tampoco, y tampoco, y tampoco sin ninguna solución. Ante el llamado del mandatario local de levantar el bloqueo y continuar el diálogo con Ecopetrol en su despacho, tanto comerciantes como trabajadores aceptaron esta invitación. Proveedores y trabajadores de la Gran Vía Yuma desbloquearon la carretera nacional a la altura de la Virgen. Estas actividades, este bloqueo duró por lo menos cinco horas. Tanto comerciantes como trabajadores afectados por la falta de pago de la firma portuguesa Mota Engil han acogido la iniciativa del alcalde Darío Echeverry de dialogar en su despacho con representantes de Ecopetrol. Yo he sido garante con el señor Armando Vargas en este proceso, llevamos cuatro meses con dificultades, pero bueno, gracias al señor en el día de hoy, a las tres de la tarde vamos a estar reunido en el despacho del señor alcalde para ver si llegamos a acuerdos positivos para que ya los proveedores de Barranca Bermeja reciban sus recursos. Vamos a desbloquear porque como él vino acá y a las tres tenemos una reunión con los de Ecopetrol, pues levantamos el paro aquí. Se espera que con esta reunión se dé una salida a la crisis que significa el pago de seis mil millones de pesos a comerciantes y 95 días de atraso en los salarios de los trabajadores de Mota Engil. Sí, creemos que es positiva la presencia del alcalde acá, ha ayudado a que la cosa finalmente se disuelva como debe ser y como nosotros esperábamos. Creo que quedamos todos muy contentos, quedamos todos muy satisfechos. Sí, sí, claro, satisfecho y muy productiva la reunión de ayer con el señor alcalde y en la cual hoy ya Ecopetrol se pronuncia para abrir unos espacios o una mesa de diálogo para solucionar estos conflictos. El diálogo entre las partes se da a esta hora en la Alcaldía Municipal. Y un millonario robo se presentó en las últimas horas a una reconocida entidad bancaria en la población de Puerto Boyacá. Tres hombres y una mujer estarían involucrados en el hecho delictivo. Las autoridades, por su parte, recopilan las pruebas necesarias para capturar a los responsables. Escuchemos qué dice el coronel Rogers Martínez, el comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio. Sí, efectivamente se presentó este evento en el municipio de Puerto Boyacá a una entidad crediticia donde le hurtan aproximadamente 1.300 millones de pesos el fin de semana pasado que hubo puente mediante la movilidad de Ventosa. Esta movilidad consiste en que ingresan por una parte diferente a la entrada principal del banco, ya puede ser por el techo, ya puede ser por la parte posterior del banco. Y fue así como lograron el cometido estos delincuentes. Tenemos unos videos, tenemos unas imágenes también, tenemos unos retratos hablados que en este momento estamos trabajando al respecto. Como podrán entender, no puedo dar mucha información al respecto para no entorpecer la investigación. La policía capturó en las últimas horas a un hombre de 22 años de edad en la vía Lalizama-San Alberto, a la altura del sector Peroles. El detenido, según las autoridades, se transportaba como pasajero de un bus de servicio público y llevaba en la bodega del automotor una caja de cartón que en su interior tenía un bafle del equipo de sonido. Al interior de esta estructura había, según la policía, 20 paquetes envueltos en papel transparente que contenían 10.000 gramos de marihuana, avaluados en 12 millones de pesos. El capturado oriundo de Jambaló, Cauca, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Las autoridades tomaron medidas que permitan salvaguardar la tranquilidad y seguridad durante la jornada electoral que se realizará el próximo domingo 2 de julio. Una de las medidas fue la prohibición del parrillero. En otras informaciones, las autoridades realizaron el primer Frente de Seguridad Empresarial, el cual busca generar una alianza estratégica entre las empresas del sector privado y la Policía Nacional. El lanzamiento del programa del Frente de Seguridad Empresarial, que se realizó en las instalaciones del Comando de Policía del Magdalena Medio, asistieron los empresarios. Y con esa estrategia, las autoridades también buscan optimizar la seguridad, la prevención, la reacción y apoyo para combatir así la criminalidad que afecta a los grandes, medianos y pequeños comerciantes de la ciudad. En el Corregimiento del Centro sesionará este jueves la Asamblea de Santander. El evento se cumplirá a partir de las 8 de la mañana en el Club de Mares. Así lo dio a conocer el diputado Roberto Esmalváj Cruz. Mañana a las 8 y media de la mañana en el Club de Mares del Corregimiento del Centro. La Asamblea nos acompaña el balance que va a hacer la Asamblea acerca del desarrollo del proyecto La Sira Infantas. Esos 11 años, ya van 11 años de ese proyecto. Y ya es hora de hacer un balance de qué ha significado para Barranca Bermeja, Santander, el propio Ecopetrol, las comunidades. Ese proyecto, si tenemos en cuenta de que la producción básica con la que inició ese proyecto fueron 5.000 barriles. Y hoy ya está en 40.000 barriles diarios de la producción de crudo. Y hay otras iniciativas para explotar en las arenas A y B del yacimiento de la Sira Infanta. Sin olvidar de que ese yacimiento en la Infanta es el primer yacimiento de la historia de petróleo en Colombia. En efecto, todos los diputados vamos a estar presentes. Y las diputadas van a estar presentes. La CAS va a estar presente el gerente del proyecto que también debe responder el cuestionario que se le ha presentado por parte de la Asamblea. Va a estar la alcaldía también y va a estar, por supuesto, los delegados de la gobernación, de los secretarios de infraestructura. Porque vamos a hablar acerca de la vía de Barranca Bermeja al Campo 22. Que también es el estado en que se encuentra la vía y todo lo que significa este proyecto para las comunidades y Barranca Bermeja. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria Líder en la Prestación de Servicios Inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias, usted las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa. Nososbrac, X-Chrome es odontología especializada. Hacemos una primera pausa en Enlace Noticias. Al regresar en instantes, esperé detalles del nuevo director de Cor Magdalena, escogido hace pocos minutos. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera. Especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud. Ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Frente a una declaratoria de alerta por temporada invernal, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres se permite hacer las siguientes precisiones. Alerta amarilla. Se declara cuando la persistencia e intensidad de las lluvias puede ocasionar desbordamiento de los ríos en los próximos días o semanas. Alerta naranja. Se declara cuando la tendencia ascendente de los niveles de los ríos y la persistencia de las lluvias indican la posibilidad de que se presenten desbordamientos en las próximas horas. Alerta roja. Se declara cuando el nivel de los ríos alcanza alturas críticas que hacen inminente el desbordamiento. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible la prevención y atención de desastres. En Barranca Bermeja, sí es posible la prevención y atención de desastres. En Barranca Bermeja, durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Para que ahorres más. Más, más, más. Llegaron las super ofertas. Más, más, más. Más por menos. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada. Consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilado por servicios. Enlace a televisión cada vez más cerca de ti. Ahora puedes sintonizarnos en Barranca Bermeja, Bucaramanga y Cúcuta en el canal 102 de la Televisión Digital de UNED. Pasa la voz para que no te pierdas nada de lo que pasa en Barranca Bermeja. Ahora desde Bucaramanga y Cúcuta. Enlace a televisión más cerca de ti. Gracias por continuar con nosotros en Enlace a Noticias. Mucha atención que a esta hora el Consejo Nacional Electoral anunció que un juez de tutela suspende jornada electoral para referendo revocatorio en Barranca Bermeja. Iniciativa que estaba programada para este domingo 2 de julio. Saludamos a esta hora de la tarde a nuestro director de noticias, Pedro Seberiche, para que nos amplíe esta información. Pedro, adelante. Gracias, Neila. El hecho político de las últimas horas estaba pendiente de esta situación a raíz de lo que ya se adelantaba en el Consejo Nacional Electoral cuando el magistrado ponente había referenciado lo que se estaba indagando en este Consejo Nacional Electoral sobre lo que fue la financiación del proceso de recolección de firmas por parte de quienes adelantan el proceso revocatorio en Barranca Bermeja. Esta situación pues le ha motivado para que un juez de tutela suspenda lo que estaba programado para el próximo domingo mientras el Consejo Nacional Electoral define de fondo lo que se tramita. Inclusive ya se había dado por parte de uno de los magistrados la apertura preliminar de indagación en relación con los recursos que se gastaron durante el proceso de recolección de firmas. Esta situación entonces es muy similar a lo que ocurrió en días pasados en Remolinos, Magdalena, cuando también un juez de tutela ordenó la suspensión del proceso revocatorio previsto para el pasado domingo. Así las cosas pues no se conoce una nueva fecha y está pendiente, queda pendiente lo que es la definición de fondo, tanto de lo que corresponde al magistrado que ha hablado de la investigación por parte de este Consejo en relación con lo de Barranca Bermeja y en últimas lo que se define ahora por parte del Consejo Nacional Electoral que estaba para hoy la votación si es procedente o no esta revocatoria. Pedro, ¿qué representa esta decisión del juez para la ciudad? Pues se congela todo lo que era el proceso que ya estaba a puertas de adelantarse, con todo lo que corresponde a la convocatoria electoral por parte de la Organización de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya estaban dispuestas las mesas, estaba dispuesto todo lo que era el proceso de elección. Ahora lo que entra es como en congelado todo este proceso, mientras se da una definición por parte del Consejo Nacional Electoral, según lo ordenado, repito, un juez de tutela. Gracias a Pedro Severich, nuestro director de noticias, por ampliarnos en detalles de esta información, de la cual estaremos muy pendientes para ampliar en nuestras próximas emisiones. En otras informaciones les contamos que en medio de un Consejo de Seguridad adelantado en las últimas horas se habían previsto justamente las medidas de seguridad para los comicios de este domingo 2 de julio, sin embargo, por ahora quedan canceladas debido a la decisión de la Comisión Nacional Electoral. En otras noticias, acaba de ser elegido el nuevo director de Cormagdalena. Se trata del exconsejal de Barranquilla, Alfredo Varela de la Rosa. La Junta Directiva de la Corporación Cormagdalena eligió en las últimas horas a Alfredo Esteban Varela de la Rosa como nuevo director de esta entidad. Esta elección se presenta luego del envío de las cinco hojas de vida por parte del presidente de la República a coincideración de la Junta Directiva. Alfredo Varela de la Rosa es profesional en negocios internacionales, especialista en finanzas y estudios en gerencia y gobierno. Fue concejal de Barranquilla por seis años, es candidato también a la gobernación del Departamento Atlántico y en su último cargo se desempeñó como director de Regiones de la Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER. Acaba de terminar reunión en la Alcaldía con proveedores y trabajadores de la firma portuguesa Mota Engil. Tenemos las conclusiones de dicha reunión con el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry, quien lideró este encuentro en la sala de juntas. La intervención de la alcaldía logramos aquí en el despacho sentar a Ecopetrol, sentar a los empresarios que están siendo afectados. Mota le debe alrededor de cuatro mil millones de pesos en bienes y servicios a nuestros empresarios. Hoy a la intervención que hice personalmente allá donde se está presentando el paro, el cierre de vía, pues logramos sentar las partes aquí en el despacho del alcalde. Avanza con gran optimismo, se creó la mesa. Esta semana se va a trabajar rápidamente en poder darle visada oficial a cada una de las cuentas, saber realmente a cuánto ascienden esas deudas. Y Ecopetrol se ha comprometido a no girarle al contratista, en este caso Mota, ninguno dinero hasta que no exista claridad sobre esos pagos. Es una firma que viene incumpliendo y esperamos lógicamente que existan hoy los recursos suficientes para que el comercio no se vaya a ver afectado. Pero es un gran avance porque se sentaron a la mesa, se creó ya el tema de hacerle seguimiento a cada una de las cuentas y de esta manera poder saber cuál es la deuda final y ahora exigirle a Mota que le permita también que autorice para que sea Ecopetrol la que pague directamente esas cuentas. Es un gran avance y esperamos que esto camine por buen curso y podamos que nuestros empresarios reciban esos dineros lo antes posible. Comunidad LGBTI conmemora esta fecha del Día del Orgullo Gay. Ese sector reconoce que ha ganado espacios en la sociedad pero que aún se siente la discriminación hacia ellos. Se conmemora en esta fecha del Día del Orgullo Gay en memoria de un hecho trágico de esa comunidad ocurrido en los Estados Unidos. Bueno, esto es una fecha de conmemorar, de recordar a estos grandes líderes que de una u otra manera iniciaron el movimiento de liberación sexual en el año de 1969. El 28 de junio precisamente para esta fecha fue que se dio este gran acontecimiento a pesar de las víctimas que hubo para este entonces. La población gay reconoce que han ganado espacio en la sociedad colombiana pero que aún se siente la discriminación hacia ellos. Sí, sí se ha ganado todo con sudor, lágrimas, exilios. También recordando al primer líder que hubo de la comunidad LGBTI en Colombia como lo fue León Zuleta que lo mataron precisamente por dignificar los derechos de la comunidad LGBTI y eso también ha costado exilios. Por ejemplo, Manuel Belandia, un líder que empezó con León Zuleta en esta lucha y le tocó irse de Colombia porque lo querían asesinar precisamente por estas cuestiones del activismo. Con su bandera del arco iris, la mesa LGBTI ha visitado en las noticias para rememorar esta fecha, la fecha del Orgullo Gay. El mensaje como tal es que hay que ser respetuosos de la diversidad y de la orientación sexual de cada quien. La presidenta de la mesa LGBTI de Barranca Bermeja, Yexaira Torres, estuvo de visita en las noticias con ocasión de la conmemoración del Día del Orgullo Gay. La bandera significa los colores del arco iris. Desde 1970, cuando empezaron a darle los primeros movimientos de liberación de la comunidad LGBTI, se tomaron estos colores como símbolos de lucha, de emprendimiento, de orgullo, de representarnos como comunidades, de no avergonzarnos de lo que somos y por eso tomamos estos colores porque eso nos refleja la alegría que sentimos. ¿Mantiene el eslogan que hay que sacar la política del clóset? La política del clóset, de pronto cambiaríamos el eslogan, pero seguiríamos en el proceso. El eslogan todavía no lo puedo decir porque todavía no estamos en campaña. 6.25 minutos de la tarde, es momento de una segunda pausa en el noticiero que usted quiere ver. Al regresar en la información deportiva les estaremos hablando de fútbol y de la polémica que ha generado la elección de Óscar Upegui como nuevo manager de las divisiones inferiores del equipo Alianza Petrolera. Esto y más en deportes, al regresar los esperamos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garantía en calidad En materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera Especializaciones en didáctica de la matemática En alta gerencia de empresas Y gerencia de empresas de salud Ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja La temporada Teatro Barranqueño presenta el homenaje a su espíritu del grupo Las Tablas Este 30 de junio y 1 de julio a las 7 de la noche En la sala Escuela de Teatro Las Tablas Suzuki está un paso adelante Y te premio bajando los precios de todos los modelos 2018 Aprovecha nuevos modelos y por mejor precio Recibimos su moto usada en parte de pago Sé que todos lo dicen Pero para mí, si eres el mejor papá del mundo ¡Feliz Día Pa! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan ¡Feliz Día Pa! Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Estudien CDUS Y obtenga oportunidades laborales inmediatas Tenemos los mejores convenios con clínicas Hospitales y consultorios Sea un técnico en auxiliar de enfermería O técnico en auxiliar en salud oral CDUS Matrículas abiertas Instituto San Fernando Ferrini Primaria y Bachillerato En jornada diurna O si lo prefiere Bachillerato por ciclos Dos grados en un año En jornadas nocturnas y fines de semana Balmar 57 Apartamentos de 3 habitaciones Desde 81 metros cuadrados Zona social con gimnasio dotado Jacuzzi y BBQ Construye Balmar Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar Bienvenidos a la información deportiva de enlace noticias En controversia se convirtió en rueda de prensa el anuncio de Oscar Upegui como nuevo manager de las divisiones inferiores de la alianza petrolera El director del INDERPA Cristian Juliao invitó a la junta directiva del club aurinegro a reemplazar la decisión en contra del líder deportivo que según Juliao ofendió a la ciudad Y es el nombramiento del manager general de las divisiones inferiores Hemos nombrado al profesor Oscar Upegui Que es un técnico que ustedes conocen de muy buenas referencias con unos muy buenos antecedentes Cuando se anunciaban nuevos proyectos para el club aurinegro para lo que resta de este 2017 por parte de directivos de alianza petrolera Surgió el nombre de Oscar Upegui quien según Luis Alfonso Muñoz comenzaría trabajos como manager de las divisiones inferiores del club amarillo con negro Líderes deportivos entre ellos el director del INDERPA Cristian Juliao así reaccionó Ustedes son los dueños del equipo Ustedes son los que deciden quien dirige sus divisiones menores y quien no dirige sus divisiones menores Pero revisen bien el tema de lo que vayan a hacer Porque yo creo que el señor Oscar Upegui maltrató a la ciudad de Barranca de Armeja hace poco Con un comentario que hizo, donde dijo que aquí éramos personas violentas Yo estimo mucho al profesor Oscar Upegui Y le agradezco lo que he hecho por el equipo en la ciudad Pero la ciudad la respetamos Y yo la hago respetar Como persona del fútbol Que no tengo nada que envidiarle a él Porque también tengo mis logros Y como barranqueño que soy La posición de Juliao fue escuchada por Muñoz Quien al tiempo aseguró desconocer la situación Sin embargo así le respondió el integrante de la junta directiva Me sorprendió un poco lo de Oscar Porque no sabía que tenía resistencia en la ciudad Por algún malentendido Alguna cosa que se tratará de aclarar Pero sí quiero dar la tranquilidad De que no va a haber ningún retroceso Ni ningún paso atrás en ese tema El exdirector técnico de Alianza Petrolera Oscar Upegui comenzaría trabajos en las divisiones inferiores El próximo sábado 1 de julio Lo cierto es que la noticia No fue muy bien recibida en rueda de prensa Justamente en esta rueda de prensa Directivos de la Alianza Petrolera Anunciaron lo que será el programa Abónate 2017 Una iniciativa que busca acercar a la hinchada Al equipo aurilegro La junta directiva del equipo Anunció que los valores de los abonos Quedaron establecidos de esta manera Y que los mismos serán transferibles Los precios del abono Completo vale 220 mil en Occidental Como digo da acceso a los 11 partidos Más el acompañante y sitio preferencial Y en Oriental 170 mil en las mismas condiciones Cuatro puntos de venta se han dispuesto Para la comercialización de estos beneficios Ellos son En el sótano del Centro Comercial San Silvestre El Templo de Fútbol Y el Centro Popular Comercial Sin embargo las oficinas del equipo También se han dispuesto Para atender a los interesados en abonarse Partidos de la A Pensar en un partido Santa Fe Alianza por ejemplo Tendría un precio de una boletería Como la tuve en el primer semestre De 50 mil pesos Para el aficionado en Occidental Y de 40 mil en Occidental También hay otros partidos De menor categoría Que tienen precios diferenciales A esos partidos Que son cuatro partidos grandes En el semestre Las personas que compren el abono Pueden ingresar con un precio Como si estuvieran participando En un equipo de categoría C Esa iniciativa según integrantes De la junta directiva Busca acercar más a la afición Con el equipo Y brindarle facilidades Para que los hinchas Acompañen al conjunto amarillo Con negro En cada encuentro Por el fútbol profesional colombiano En el carné El abonado puede entrar En primer lugar Con un acompañante Que sea un niño De 5 a 12 años Si por alguna circunstancia El dueño del abono No puede ser presente Puede transferirlo A otra persona Y mientras presente en el abono No va a tener dificultad Para entrar al estadio Por lo menos En esta campaña Abonate 2017 Estamos juntos Como se denominó la campaña Incluye 10 partidos De la Liga Águila 2 2017 Juegos de Copa Águila Y un niño Entre los 5 y 12 años de edad Que entrarán Sin ningún costo A cada uno de los partidos ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven Del fútbol colombiano La que lleva a su equipo Alianza Petrolera Arraigado en el corazón Cada vez somos más Y sabemos que Entre todos nuestro equipo Será inmenso Afición Jugadores Directivos Y toda una ciudad Estamos juntos Con un solo objetivo Hacer cada vez más Grande el aurinegro Llenemos el Villa Zapata Estamos juntos El programa de abonados Para colmar las tribunas Del estadio Con la pasión De un pueblo Estamos juntos Claro que podemos Y lo vamos a hacer Compra tu abono Pasamos ahora A hablar del softball Las mujeres De Barranca Bermeca Tienen participación En un particular torneo Que se realiza En el Club Infantas Las mujeres Poco a poco Se han ido destacando En deportes Que solo eran Para los hombres Es así que hoy Una nueva norma Exige que por lo menos Una de ellas Sea incluida Dentro del torneo De softball Categoría A Que se juega En el Club Infantas Estamos muy agradecidas Por las mujeres Por esa iniciativa Que tomaron Los organizadores Del Club Infantas Y Johnny Morales Desde el año pasado Que hemos conformado Los clubes femeninos Acá en Barranca Bermeca Tratando de recuperar El softball femenino En nuestra ciudad Entonces por tal motivo Pues también Invitamos a toda la gente De Barranca Bermeca Que nos acompañen También los sábados Venimos desarrollando El torneo femenino Del Club Infantas Ellas quienes se habían Estado esperando Esta oportunidad Reciben con agrado La noticia Bueno en el softball Es muy importante La inclusión de la mujer Porque esto viene Abre caminos Abre espacios Para que nosotras Nos podamos foguear Y podamos tener Un nivel más alto En esta categoría Pues en todos los equipos Es importante Que esté una o dos mujeres Mínimo Para que pues entre ellas Se fogueen Y pues pueda tener El juego Pueda tener pues más emoción Y nosotros Podamos aprender Un poco más de los hombres El torneo de softball Que se juega En el Club Infantas Demostrará que las mujeres También saben jugar Este deporte Así si Tenemos unas reglas especiales Este es un camarada Que nosotros Como Club Infantas En la parte de dirección Que el director de deporte Marco Vesca Realizamos unas modificaciones A nuestra forma De ver como se juega el softball Y darle participación A aquellos jugadores Que tengan un poquitico Menos niveles Que el campeonato De clase A Donde podemos poner Chofield Chofield puede ser una mujer Claro que no Específicamente Tiene que ser una mujer En el AID No debe tener una mujer Y Chofield Pero tú lo puedes tener La mujer Donde tú consideres Que te puede ser más útil Los fines de semana Se podrá disfrutar De este campeonato En las instalaciones Del Club Social De Ecopetrol Organizadores Del torneo recreativo De fútbol Del barrio La Floresta Entregaron un balance Positivo De esta justa deportiva Se cumple Torneo recreativo De fútbol En el barrio La Floresta Sus organizadores Califican como positivo El balance del mismo Bueno El balance general Del campeonato Ha sido bastante positivo En esta categoría Donde juegan Jugadores Que no pueden jugar En ningunos otros campeonatos Entonces lo tenemos aquí Ya estamos llegando A la final De los pentagonales En este momento Se está jugando La tercera fecha De cada grupo Ya hay un solo Clasificado hasta el momento Que es APF UMA Es el único equipo De los dos grupos Que está clasificado Los otros están buscando Clasificación Se juega el torneo Todos contra todos Y dentro de una semana Se conocerán los clasificados A la final Ya falta Otra semana Para ver Quienes son los clasificados Para las semifinales Sí, aquí Prácticamente Vienen Los buenos jugadores De Barranca Vienen a este campeonato Está sobresaliendo También el equipo De De Sammy Que es uno De los que ya Prácticamente También está clasificado En el otro grupo Los jugadores Los jugadores del torneo Destacan la calidad De este certamen deportivo Que colma las expectativas De aficionados Al balompié En el sector norte De la ciudad Para llegar a la final Falta un partido Y esperamos ganar hoy Para Para Recretar Que Vamos a ser Finalistas En este campo Estamos acá en el grupo Jugando ya La zona de grupos Ya hemos jugado Dos partidos Ya hemos Uno ganado Y Uno Empatado Este partido Estamos jugando ahorita Es fundamental Para nuestras aspiraciones A clasificar las semifinales Este torneo recreativo De fútbol Reúne a todos Aquellos jugadores Que por sus condiciones No participan En torneos competitivos Del fútbol local Hasta aquí los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el barrio Colombia Muy bien Es por el momento Todo en deportes Hacemos una pausa Aquí en enlace Noticias Al regresar Les estaremos hablando Sobre el video Promocional Con el que la academia K.A celebra Sus cinco años De existencia Ya regresamos Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía En calidad En materiales Efectivos Electrofair Ilumina tu vida Un líder Es innovación Es todoterreno Es aventura Es estilo Es ayuda Somos líderes En camionetas Por el camino recorrido Tu camioneta Renault Con la mejor cuota inicial Y paga en 2018 Aguas de Barranca Bermeja Aguas de Barranca Bermeja Se traslada a nueva sede Para su mayor comodidad Ahora puede acercarse A nuestra oficina De atención al cliente En la calle 49 Número 1768 Del barrio Colombia Nuevas instalaciones Mayor espacio Y mejor acceso Horarios de atención De lunes a viernes De 7 a 11 de la mañana Y de 2 a 5 de la tarde Aguas de Barranca Bermeja Tómalo mejor de nosotros Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas Nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Siempre juntos Compartiendo experiencias Aventuras Y momentos incomparables Que quedarán Para toda la vida Feliz día papá Nos conocemos De toda la vida Crecimos juntos Desde siempre Te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino ¡Qué bien! ¿Estás mercando? Veo que compraste Las carnes Verduras Granos Pero Te faltan Los productos De aseo Rufino 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 Se te quedó el ¡Ay! Y Rufino Nada que llega Rufino Rufino ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste Sin el pan Y sin el queso Todo por el exceso De confianza Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio 6 y 42 minutos De la tarde A esta hora Le damos la bienvenida A Darwin Ruiz Él es integrante De la Academia K.A En Barranca Bermeja Que hace poco Justamente Cumplió 5 años De existencia De estar formando A niños, jóvenes Y por qué no Adultos En todo lo que tiene que ver Con la danza urbana La Academia K.A Está celebrando Este quinto aniversario Con el lanzamiento De un particular video Pero dejemos que sea Darwin Ruiz Quien nos cuente precisamente De qué se trata Darwin Buenas tardes Bienvenido a Enlace Noticias Es un gusto Tenerlo de nuevo Y pues ¿De dónde surgió Esta iniciativa De celebrar Los 5 años Con este video? Bueno Buenas tardes Gracias a ustedes Por estar siempre Ahí invitándonos Y abriéndonos Las puertas De Enlace Este video Nace En una idea loca Hace más o menos Como un año Veníamos hablando Con algunos empresarios Que le generan Una dinámica Productiva Y en dinero A Barranca Bermeja Y decíamos Bueno ¿Por qué no bailar En un negocio? Ya bailamos en un parque Bailamos en la calle Ya todo el mundo sabe Que nosotros bailamos En la calle Porque somos cultura urbana No, ahora Vámonos a meternos A una peluquería A bailar Una peluquería Está loco Una cosa de ropa Está loco Pero esa es la locura De nosotros Siempre haciendo algo distinto Impactando con Con la diferencia Y la originalidad Bueno ¿Cuándo se lanza Este video oficialmente? Pues vemos que Son los mismos integrantes De la academia Los que los protagonizan Darwin Sí, o sea Estamos Yo creo que Cuando iniciamos Hace cinco años Nos tocaba buscar Videos de bailarines A nivel nacional Internacional Para poder decirle A la gente Mira, baila así Queremos tener niños Que bailen así Queremos tener jóvenes Que bailen así Llegar a una meta Si ya Hoy en día Tenemos nuestro propio Video Tenemos nuestros propios Talentos Que han surgido Que han nacido En nuestra academia Y ya Esa es la publicidad Son ellos los actores Ya no necesitamos Buscar más Darwin La academia K.A Estuvo hace poco En Pereira Participando Como siempre Como lo ha hecho Tradicionalmente En un encuentro Nacional de danza urbana ¿Cómo les fue? Bueno Primero que todo Fue difícil llegar hasta allá Pero gracias al apoyo De algunas empresas De la alcaldía Que nos estuvo colaborando Y el apoyo De los papás De los mismos niños Vendiendo infinidad De cosas para llegar hasta allá Porque ese es el sueño Poner a Barranca Bermeja A nivel nacional Como gran exponente De la cultura urbana Gracias a Dios Nos fue bien No superamos el objetivo Del año pasado Pues el nivel ha subido Y definitivamente Hay que generar el progreso Nos hace falta Infinidad de cosas Los niños apenas Están en un proceso Pero se están enfrentando Con jóvenes Que llevan más de 5 años Y nuestros niños Apenas tienen 2 años Pero ya le están poniendo Como que le están aquí Al cuello Y eso es lo bonito Ellos están aprendiendo mucho Disfrutaron los talleres Más de mil bailarines A nivel nacional En ese evento Y gratificante Venimos con toda Claro que sí Es como un fogueo Para que pierdan un poco El miedo En todo esto Lo que tiene que ver Con la danza urbana A nivel local Nacional Y bueno Porque no Internacional Que viene por último Darwin para la academia Bueno Nos estamos preparando Para hacer unas audiciones Queremos que todos los niños Jóvenes y adultos Estén en nuestra academia Queremos abrir inscripciones gratis Mensualidades Solamente con el talento Tienen que venir a mostrar su talento Dejar de ser tímidos Y que nunca lo pueden Todo en esta vida se puede hacer Entonces vamos a abrir audiciones La próxima semana Nos llegó una invitación Desde Panamá Para ir a participar Y representar a Colombia En danza urbana Para septiembre Estamos en esa En esa búsqueda de recursos Se viene el Festival Nacional De Cultura Urbana El quinto festival Que queremos tener A Barranca Bermeja Está posicionado Con un aproximado De 700 artistas urbanos Aquí en Barranca Generando turismo Y infinidad de cosas Que en el transcurso del tiempo Vamos a darle A esta tierrita A esta bella hija del sol Darwin Gracias por haber estado Con nosotros Felicitaciones por esos Cinco aniversarios Y somos testigos De ese crecimiento Y la formación Que ustedes han hecho En niños y jóvenes Para tratar de cambiar Un poco la cultura En Barranca Bermeja Y pues éxitos En estos nuevos proyectos Con ustedes Pedimos Con la academia Acá apuntó a despedimos Esta presente emisión De Enlace Noticias Pero antes de irnos Les recordamos Como siempre Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también En su nueva sede En la avenida 36 Mañana de nuevo Los esperamos Ya saben Muy puntuales 12 del mediodía Para contarles más De lo que pasa En nuestra ciudad Y región A ustedes Gracias como siempre Por la preferencia Y que tengan todos Una feliz noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!